Damos la cordial bienvenida El licenciado Polivio Lojano Coordinador de la Caminata 2018 De la Virgen de la Natividad Que se va a desarrollar en los próximos días Bienvenido, buenas noches Coméntenos Cómo se planifica y de pronto Una síntesis Desde cuándo viene desarrollándose esta caminata Que usted nos ha manifestado Que es ya desde varios años Bienvenido Bueno licenciado Eloy Un agradecimiento grande Por darnos esta oportunidad Para hacer llegar un saludo A través de usted también A todos los miembros de esta Casa de la Comunicación Diríamos, ¿no? Que une a Girón y a toda la región Efectivamente Este año también vamos a efectuar Nuestra caminata El 26 de agosto Que lo llamamos 31 kilómetros de devoción y penitencia No lo hemos inventado Esta idea de caminar Desde los jironenses Ya estuvo desde hace muchos años Cada 8 de septiembre La gente ha caminado Hacia el santuario de Chumblín Y nosotros simplemente Hemos alimentado Hemos tratado de fortalecer Este acontecimiento Se habla también De que A raíz O más bien Las personas Que han participado De este Acontecimiento O de este Acto de fe Pues han recibido Muchas Bendiciones Llamemos Utilizando las mismas palabras De la gente Que ha participado Licenciado Usted sabe Y yo le he visto también Apoyando a usted Las actividades físicas ¿No? Como el deporte mismo Que es muy bueno Para la salud Sino que en este caso Tenemos un Un adicional Un condimento Llamaríamos Que es la fe Un caminar por fe Entonces Cuando se habla De caminar por fe Hay un aliciente más Que hace efecto En las personas En los seres humanos Que lo imposible Se hace posible Dice ¿No? Son 31 kilómetros 31 kilómetros Sí 31 kilómetros Partimos este año Desde Cabo Uncata Iremos haciendo Recesos En las comunidades En las capillas Por donde vamos a atravesar Algunas breves reflexiones Algunas plegarias también Y la idea es Avanzar y llegar Hacia el santuario A tipo 6 y media 7 de la noche ¿A qué hora parten de? Es el sábado 26 Toda la actividad Domingo 26 Ah, domingo 26 Perdón Nosotros comenzamos El viernes mismo El viernes llega La Virgen acá A la Iglesia Matriz Tendremos una presentación Artística Antes de la Eucaristía Y luego una presentación Artística Como digo Y el sábado Después del mediodía Estaremos partiendo A Cabo Uncata Ahí también Haremos un programa Social Cultural Además de los religios Que es la Eucaristía Para listarnos El domingo O más bien La noche de vigilia Y el domingo Pues 5 de la mañana Con 30 Estaremos partiendo Ya Para alcanzar Al centro cantonal A la Eucaristía De las 11 de la mañana Ideal Y continuamos Obviamente Continuamos Hasta llegar Al santuario Chumblín ¿Cuántas personas Usted que ya tiene Conocimiento de esto Suelen participar De esta caminata? El año pasado Calculaban que estaban Entre 2 mil personas Este año Esperamos que más Han confirmado La participación De las comunidades Que están en la parte Alta de Santa Isabel Entonces ya se va Volviendo regional Así como hemos crecido También ha ido Demandando más Más concentración Más dedicación Para realizar esto Esperamos que Poder cumplir Con lo que hemos Planeado Licenciado ¿Tienen elaborado Algún plan de contingencia? Es bastantes personas Y a lo mejor Habrán quienes No puedan Caminar tanto Algo Se ha tomado Esas medidas Algo si hemos tomado Más bien Agradecer también Al comité de fiestas De la parroquia Chumblín Que están Al frente De todos estos asuntos Legales Formales De seguridad Que también Ya están Poniendo en marcha Prácticamente Ellos van Hasta el 12 de septiembre En sus festividades Recomendaciones A las personas Recomendaciones Que podría decir Así estamos Con fe Lo único Que le puedo decir Sobre la fe Se ha teorizado Mucho Licenciado Los filósofos Han hablado De la fe Tal vez Podríamos decir Que a lo mejor Exageran En su afán De valorizar Este valor O este asunto De la fe Pero yo no dudo Porque también De la fe Habla muchísimo El mismo Jesús Cuando el Pedro Quería caminar Sobre el agua Y estaba logrando Y tuvo miedo Y entonces Empieza a hundirse Y Jesús dice Hombre de poca fe ¿Por qué? Dudaste Entonces Invitarlo A caminar con fe Es lo único Que le puedo decir Ya Algo más que acotar No, agradecerle a usted El espacio Agradecerle a la audiencia También Y cordialmente Invitados todos A probar Que lo posible Si se hace posible Que lo imposible Si se hace posible Cuando hay fe Muy bien Agradecemos al licenciado Polivio Lojano Por esta invitación Que nos ha hecho A toda la comunidad De Girón Santa Isabel Y a donde llega Esta señal Para la caminata 2018 De la Virgen De la Natividad Que en esta ocasión Partirá O cubrirá La ruta Desde Cabo Uncata Hasta la parroquia De San Fernando La parroquia Chumblín Hacemos una pausa Y ya regresamos